¿Quién ha hecho con flash? Y que cambia Ya está Campuseros, buenos días Primero quiero pedirles un favor Esta conferencia no está agendada Entonces si me ayudan a darle difusión en las redes sociales Sería increíble para que se llenara Hay que poner el hashtag de Campus Party Y decir que tenemos una conferencia que se llama Seguridad en Pymes Que va a estar genial Va a estar muy buena Fue por eso que la agendamos de último momento Entonces si me ayudan desde sus computadoras A darle difusión Sería increíble Bueno, ya para los que están aquí Les voy a presentar a Mario Posadas Él es egresado de la UNAM Él tiene una condecoración muy buena Que es Maps Es un premio que otorga Microsoft para las comunidades más activas Entonces, por favor Recibamos con un fuerte aplauso Gracias Gracias, Emelín Bueno, bueno Sí Bueno, bueno, bueno Listo Ahora sí Gracias, buenos días Bueno, ya me presentó Emelín Mi nombre es Mario Alberto Posadas Soy egresado de la UNAM De la carrera de Ingeniería en Computación Y tengo aproximadamente como 15 años ya en la parte de infraestructura y de informática Bueno, la idea de la plática de hoy es un poco acerca de darle continuidad a las pláticas que estuvimos viendo ayer Acerca de toda esta parte de los ataques, de la parte de inseguridad Y de cómo es que nosotros, en gran parte, formamos estos tipos de ataques Muchas veces, diga, ¿a quién nos ha pasado que bajamos un software y cuál es lo tradicional? Le damos siguiente, siguiente, siguiente y finalizar Y sin embargo, ¿alguien leyó lo que decía? ¿Alguien sabe que, por decir, cuando yo instalo mi licencia de Windows original Yo puedo copiar el CD como tal y no es piratería? ¿Alguien lo había leído alguna vez? Bueno, ¿alguna vez han leído el club? ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, es el montón de letritas que aparece cuando instalamos por primera vez Que normalmente le decimos todos, sí, acepto ¿Sale? Entonces, ese tipo de prácticas es muy común en muchos lugares y en las empresas también ¿Saben que alrededor del 80% de los ataques y de la filtración de información de las empresas Viene desde adentro de las propias empresas? O sea, este concepto es muy grave ¿Por qué? Porque prácticamente están poniendo a disposición la información de mi empresa Entonces, imagínense que yo tengo una empresa donde me dedico a tener producciones de comerciales, por decir Y yo voy a sacar un comercial, ya lo tengo estipulado para que salga en una hora pico, un domingo a las 8 de la noche Y que mi gente, que tal vez está inconforme con la empresa Pues se le ocurra publicarlo antes, ¿no? Y eso pues casi no pasa Pero sin embargo, podemos tomar algunas soluciones o algunas observaciones que, bueno, he querido plasmar aquí en la presentación Para que más o menos me vayan diciendo si está bien, si está mal, tiene razón, no tiene razón La mayoría son técnicos independientes, alguien pertenece a alguna empresa en especial Todos trabajan por su cuenta, son microempresarios, qué bueno, eso me gusta Entonces, bueno, mi nombre, como le comenté, es Mario Alberto Posadas Soy influenciador tecnológico y en la parte de Windows Client soy especialista En Facebook me encuentran como Mario Alberto Posadas Y ese es mi Twitter Entonces, todo lo que gusten, con mucho gusto los podemos apoyar Bueno, debido a que la tecnología avanza consideradamente Obviamente existen las necesidades de crear planes paralelos ¿Quién de aquí, antes de venir a Campus París, hizo un respaldo de sus aplicaciones? Él está solicitando una idea de crear algo así como gasolineras VIP Ok, ¿quién le puso un antivirus a su máquina? ¿Legal? Bien, ¿alguien sabe cuánto vale un antivirus? No, está caro ¿Cuánto? Una suscripción de un año ¿1500? No, está carísimo, 1500 ¿Cuánto? ¿300? ¿Cuál antivirus compraste? Ah, ok Buena opción ¿Saben que vale 300 pesos el antivirus? ¿Y por qué lo bajamos con crack y series y etcétera, etcétera? ¿Por qué no invertimos un poquito de dinero en esas partes? Creo que es importante Entonces ¿Van de? Sí, ¿verdad? Efectivamente Hace rato estaba platicando con unas personas Donde me decía Es que sabes que yo soy técnico de reparación de computadoras Digo, ¿y en cuánto tiempo instalas un Windows? Mira Yo te lo instalo El Windows, Office, Corel, Adobe, Creative, Photoshop En 15 minutos ¡Ja, cabrón! En 15 minutos ¿Y cómo le haces? No, es que tengo un CD que me encontré en Internet Que se llama Windows All-in-One Normalmente es All-in-One o todo en uno Bueno, los hemos visto mucho en Internet, ¿no? ¿Alguien sabe en verdad qué es eso? ¿Cómo lo hacen? Son Windows modificados Pero luego, ¿qué pasa? No, mi máquina quedó con todas las aplicaciones ¿Y alguien sabe cuántos virus vienen dentro? ¿Y el antivirus que tenemos, para qué nos sirve? Entonces Otro concepto también muy importante Y a raíz del crecimiento de las tecnologías Es la paranoia ¿Cuánta gente no tiene dos antivirus en su máquina? ¿Entonces soy el único raro? No, yo no tengo ninguno Esa es una pregunta que también me han hecho muy importante ¿Es bueno si instalo dos antivirus? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué es malo? Ahora vamos a ver Arquitecturas en la orientada a servicios Este tipo de arquitectura ya tiene mucho ¿La tonta? Pues, puede ser ¿Alguna otra? ¿Por qué es malo? Ok, efectivamente Lo que comenta aquí el compañero es Que llega un momento en que Trabajan los dos antivirus Y llega un ataque ¿Y qué dice? Usted es el otro, ¿no? Trabaja tú ¿Y el otro qué dice? Yo, ¿por qué? Trabaja tú ¿Y entonces qué pasa? A trabajar en el equipo Se contamina el equipo Porque ninguno de mis dos antivirus es bueno Ahora, la siguiente pregunta ¿Cuál antivirus es el mejor? ¿Ninguno? O sea, si yo trabajo sin antivirus ¿Es bueno? Si vengo a Campus Paris ¿Y sin antivirus es bueno? ¿No es bueno? O soy el único raro Que traigo paranoia Ok, este es también un concepto muy importante Mucha gente me pregunta Oye, ¿sabes qué? Recomiéndame un antivirus La verdad, ninguno ¿Por qué? Porque es lo mismo que preguntábamos hace rato Yo descargo un todo en uno ¿Quién me garantiza que no está contaminado? Ahora, muchas veces me dicen Oye, pero es que no está contaminado Porque vienen los archivos originales Digo, y aquí la gente experta en seguridad Me va a decir ¿Cuántos virus no ocultan Dentro de un archivo Del sistema? La mayoría es donde le pega, ¿no? Yo tengo un archivo host Que está trabajando al 99% De mi procesador, ¿no? Y es una instalación nueva ¿Por qué? Porque seguramente ese archivo fue corrompido Entonces es muy importante Además de, digamos Que el antivirus nos va a servir Como un poco de precaución Hasta cierto punto También creo que un 99% Es la responsabilidad como usuario ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener El mejor antivirus Pero si yo sé que El banner grandote que dice Porno gratis Va a tener virus ¿Cuántos le van a dar click? ¡Wow! Soy el único raro No, o sea Hay cosas como esas, ¿no? O sea, ahorita Platicaba cosas Con Saúl Mi compañero de seguridad Le decía Oye, ¿en verdad ¿Cuánta gente Baja cosas de internet Sin saber qué es lo que estamos pidiendo? ¿No? O sea, hace poco Entró un foro de Windows 8 Y me dice un chavo Yo quiero un Windows 8 ya activado Ah, ok Hay una evaluación De 90 días Que la puedes utilizar Sin ninguna bronca Y es full Pero yo lo quiero completo Entonces es full Ok, pero Quiero que ya no me aparezca La marca de agua Pues cómpralo ¿Alguien sabe cuánto vale Una licencia de Windows 8? Algunos ejemplos De arquitecturas 599 pesos Perfecto ¿Alguien sabe Que está correcto? Mil pesos ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto? Ok Aquí también Un poco de lo que tenemos Que tener en cuenta Es ¿Cuánto queremos nosotros Aprender De la tecnología? Efectivamente Hubo una promoción De Windows 8 En 599 pesos Licencia completa Y vitalicia Ni siquiera de evaluación Etcétera, etcétera Hubo otra promoción Que por 200 pesos Podíamos obtener Windows 8 ¿Alguien supo de ella? Y lo podíamos comprar full Acá los chavos No me dejarán mentir Hubo otra promoción De 699 pesos Para estudiantes ¿Alguien de aquí Es estudiante? Ok, genial ¿Saben que pueden tenerlo A un costo bajo? 58 millones de tweets Por día Ah, ok Ahorita vamos a esa parte Ok, entonces ¿Por qué no es descargar Un Windows 8 pirata Con un número de activación Con no sé cuántos virus Si lo podemos comprar? Porque no estamos Acostumbrados a invertir Ni tampoco a investigar Yo sé que efectivamente Si voy a un Home Depot O un Office Max O una tienda de retail Pues me va a costar 5 mil pesos Mi Windows 8 ¿Por qué? Porque ese es el mercado ¿Alguien sabe cuántos Esquemas de licenciamiento Existen en Windows O en Office? ¿Cuántos esquemas De licenciamiento? O sea, ¿de cuántas formas Puedo obtener yo Windows 8, digamos? En Windows 8 Estaba el Windows 8 Pro Y el Windows 8 Profesional Bueno, el Profesional Y el último Bueno, en este caso Estamos hablando de versiones No, la forma en que Yo puedo adquirirlo ¿Adquirirlo? Bueno, puede ser en línea Puede ser en una tienda O a través de la escuela Hay ciertas escuelas En donde te regalan el software Por pertenecer a la institución Ok A lo que me refiero Es lo siguiente Las formas tradicionales De obtener Windows 8 Es una Comprando mi computadora El hecho de que yo Compré una computadora Ya incluye Mi licencia de Windows Entonces, obviamente Dentro del costo Ya viene integrado A un costo muy bajo Yo puedo ir a comprarlo Efectivamente A un Office Depot A un Office Max A un SAMS Y me va a salir más caro ¿Por qué? Porque esta licencia Es vitalicia Yo la puedo tener por 10 años Con mi Windows XP Que ya tiene ¿Alguien sabe cuánto tiene Windows XP en el mercado? Ya le vamos a hacer Su fiesta de 15 años Estamos reclutando Chambelanas Para hacerle su fiesta Windows XP Tiene desde el 2000 Si yo en aquel entonces Hubiera comprado Una licencia de XP El día de hoy Me sigue valiendo lo mismo No pierde valor Más sin embargo Por si yo compro una Para laptop O para tablets Cuando mi tablet muere Mi licencia muere Por eso es más económica Pero sin embargo Exactamente como que dice El compañero Para los estudiantes Hay un programa Que se llama Dreams Park Premium En el cual las universidades Se registran Ante Microsoft Y pueden obtener software De manera gratuita Sin ningún costo Para los alumnos Para los profesores Y para la universidad Como tal La ventaja es que La pueden ocupar Para sus computadoras Sin ningún problema Entonces creo que La mayoría Que somos estudiantes Sería bueno impulsar Nuestras universidades Para que podamos tener acceso A estas aplicaciones No nada más estoy hablando De Windows En el caso de Dreams Park Pueden tener acceso A Office A la parte de SQL Server A la parte de Visual Studio A la parte de desarrollo O sea Prácticamente a todo el software Que tiene Microsoft Lo pueden tener Sin ningún costo Dreams Park Se llama el programa Dreams Park Más adelante si quieren Les pongo la ruta Para que lo puedan ver Entonces en este caso Bueno La idea es que Toda esta charla Que les estoy llevando Es para hacer conciencia Un poco de Los riesgos Que podemos correr Al contraer este software En el caso de las empresas Hay muchas empresas Que te dicen No pues este Nada más es para un ratito Instálalo Bueno lo instalo en un equipo Y cuántos virus No se contagian por la red Cuántos de repente Me dicen Oye es que Estoy mandando imprimir Y no imprime Pero alcanzas a ver El consumo del ancho de banda Y está al 100 ¿No? Y tú ¿Qué estoy haciendo? Entonces todo este tipo De conceptos Hay que tenerlo muy en cuenta Cuando trabajamos en las empresas Y a raíz de que la tecnología Va avanzando Obviamente Dentro de este mismo concepto Empiezan a crecer las técnicas Ayer platicaban los muchachos Cuántas técnicas de hackeo No existen actualmente Anteriormente Pues nada más eran virus Pero ahora como tal Ya existe un compromiso Un compromiso de la información tal Que efectivamente Cuántas Por decir la gasera Que nos estaba platicando ayer Karen Que ha sido atacada Donde simplemente es un código Además Llegamos que ¿Alguien sabe en qué está hecha La plataforma de Windows? ¿En qué lenguaje de programación? ¿Pyton? No Está hecha en C Toda la parte de Microsoft Está hecha en C Entonces imagínense Qué tan fácil o difícil Es crear un virus Para Microsoft Para la parte de plataforma Es muy fácil Entonces en este caso Estamos hablando Que la tecnología Empieza a avanzar Donde ya los antivirus Se van por lo tradicional Pero ya los ataques Empiezan a ser más Más avanzados Inclusive ayer mismo Pasó aquí ¿Cuánta gente no quiso Entrar a Facebook? Y aparecía Facebook ¿Alguien lo notó? Y en todos sus antivirus Y sus Firewalls Y todo lo que instalaron ¿Qué pasó? Hay que tener un poco De conciencia Hay que saber leer Más adelante vamos a ver Unos ejemplos De correos electrónicos ¿A cuánta gente No le ha llegado Un correo donde te dice Oye tu cuenta de Santander Ha sido alterada Necesitas cambiar tus datos ¿Y cuánta gente Lo ha cambiado? Pues no tengo por qué Porque no tengo cuenta De Santander O a alguno Les han llegado Los mensajes de YouTube Donde te dice Tu video que has colgado A YouTube Es el máximo ¿Soy el único Que lo ha logrado? No, no es cierto Vamos a ver Que también ese tipo De notificaciones Donde me dice Ok El portal arriba Dice YouTube El logo dice YouTube La dirección dice YouTube Pero cuando le das click Te manda a otro sitio El problema es que En cuanto le das click Ya estás entrando Al sitio contaminado Entonces hay que tener Un poco de precaución También en este tipo De conceptos Obviamente la diversidad De los delitos Va desde el engaño Soborno Extorsión Ataques De cualquier tipo De 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 la información de la gente que ha trabajado en algunas empresas cuando llegan a la empresa alguien le ha dado una carta de responsabilidad de equipo ok y cuántos no cumplimos qué pasó ok ahí hay que llevar dos partes muy importantes la parte de informática como tal hace su trabajo pero también la parte de nosotros como seres humanos también hay que contribuir un poco a eso entonces es muy importante que las reglas se puedan cumplir desde que empezamos a entrar por eso es que pueden dañar la parte económica la fe la seguridad y todas aquellas que caen en herramientas o programas de computadoras alguien hay aún ayer que estamos platicando con karen acerca de no perdón con la chica que nos estaba dando la parte de suplantación de identidad esta tampa parte también cuánta gente no ha hecho transacciones dentro de la misma empresa o dentro de nuestra casa a nombre de otra persona que de repente hoy ya es que no vino el de contabilidad y necesito que me paguen así yo ahorita hago tu transferencia y qué pasa ahí estamos suplantando la identidad de otra persona y obviamente estamos teniendo un daño a la parte de la seguridad de la empresa y de todos los demás conceptos que estamos trabajando ahora un delito informático también es muy importante no nada más es el hecho de que yo alteré información el hecho de que por decir yo cambie configuraciones en la computadora a lo mejor me vas a decir oye eso que tiene que ver con un delito informático cuánta gente no puede cambiar una ip hacer una transacción mandar un escaneo mandar algo desde una ip diferente y todo como todos sabemos la parte de la ip prácticamente es el corazón o el adn de nuestra máquina es la forma más fácil de poder identificar un equipo en la red a través de su ip obviamente la ip va encapsulada la macadres y de esa forma nosotros podemos saber qué equipo físicamente fue el que lo realizó entonces no no sólo el concepto de la parte de este de los delitos informáticos vienen arraigados sobre un software o sobre una actividad sino simplemente desde cambiar una configuración tiene que ir muy este casado esta parte obviamente el objetivo de la plática es concientizar a los usuarios de los sistemas de redes de internet de telecomunicaciones que existe un gran riesgo en el uso de las tecnologías recordar siempre que el menor de los daños que era lo que les comentaba hace rato a lo mejor el punto más frágil es precisamente por donde se empiezan a crear los ataques en las empresas entonces es muy importante el tener la responsabilidad de poderlo hacer y conocer las técnicas que se utilizan para explotar las vulnerabilidades a lo mejor aquí a mis amigos de seguridad no les va a gustar un poco que les diga qué es lo que hacen ellos para decirles cómo se pueden proteger pero la idea es que saber las dos partes de oye ellos hacen esto pero cómo te puedes proteger de esta forma entonces vamos a ver varios ejemplos de cómo es que hacen esta parte y cómo es que se pueden proteger aquí una parte muy importante que las empresas tienen que saber y que nosotros como tal también hay tres tipos de clasificación de información lo que es la pública lo que es la interna y lo que es la confidencial estos tres puntos son muy importantes la que no hay que mezclar o no hay que confundir es la interna con la confidencial aquí a través de este órgano que creó la parte de gobierno donde tenemos que publicar toda la información en las páginas de internet es muy importante nosotros podemos clasificar nuestra información entre confidencial e interna la interna es que a lo mejor nada más la empresa como tal puede tener acceso a él la confidencial es que no nada más la empresa sino nada más un cierto segmento es decir la parte de la nómina de una empresa pues no tiene por qué enterarse todos entonces este tipo de información en la confidencial por decir una comunicación interna pues puede ser tal vez el calendario de capacitación donde todos necesitamos enterarnos de ella entonces de acuerdo al nivel de clasificación que tengamos de la información pues es importante ir tomando las diferentes prevenciones para cada una de ellas este también es una parte muy importante cuando tenemos un ataque a través de la parte de los virus cuántas gentes o quién tiene un plan de emergencia para poder resarcir todo este tipo de daños de los que trabajan en las empresas por decir ¿alguien tiene un plan de emergencia? ok bien ¿quién más? ¿no hay más? o sea que si al día de hoy sufren un ataque ¿nuestra empresa ya valió? wow eso es grave necesitamos empezar a hacer conciencia en esta parte inclusive no nada más a nivel empresa a nivel personal ¿quién tiene un plan de contingencia? a lo mejor plan de contingencia suena como muy exagerado ¿no? pero a lo mejor lo tradicional sería un backup aquí para los cuates ¿no? ¿quién tiene un backup de su información? ok bien 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 eso es también muy importante y los que no ¿por qué no lo tienen? ¿no lo saben? ¿no saben cómo hacerlo? ¿cuál es la importancia de esto? o a lo mejor alguien dijo ¿sabes qué? yo no tengo porque mi información no es vital nada más tengo mis Word, mis PowerPoint, presentaciones y listo también es válido ¿por qué? porque no es algo vital no es algo donde yo pueda comprometer la información ya sea de mi persona o empresarial entonces también es muy importante los planes de contingencia y en la parte de las empresas también es muy importante ok ya tengo mi plan de contingencia ¿alguien lo ha evaluado? ¿su plan de contingencia? ¿sí? ¿no? o sea al día de hoy no sabes si lo que tú planeaste en verdad funcione ok la teoría es muy válida pero es relativa entonces es muy importante si yo tengo un plan de contingencia hay que crear ciertos casos en donde te dice ¿sabes qué? hoy tronó mi disco duro total saco mi respaldo y lo ponemos a chambear ¿funciona? sí ok el siguiente paso ¿es actual? tal vez para o no es actual porque igual me llegan a hacer una revisión me dicen ah sí tengo un plan de contingencia dice que saque mi licencia de Windows eh 95 y lo instale ah cabrón ¿tengo CD de Windows 95? ¿alguien tiene CD de Windows 95? pero mi plan de contingencia dice que instale el CD ¿no? entonces también es muy importante sí tengo un plan de contingencia ok bien por mí ¿funciona o no funciona? entonces también hay que hacer un poco no nada más llevarnos hasta ok checklist 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 ah ok lo tengo todo bien y el día de mañana llego y mi servidor está abajo wow mi plan de contingencia dice instálale el CD y mi servidor como tal ya no tiene CD ya es por USB ¿mi USB es boteable? no ok entonces ¿cuál fue el detalle? muy importante los planes de contingencia tienen que estar actualizados actualizados nosotros mismos hay que crear nuestras propias reglas yo sé que cada seis meses tengo actualizaciones importantes de mis aplicaciones pues cada seis meses actualizar los planes de contingencia ¿alguien sabe cada cuándo Microsoft saca sus actualizaciones? la gente que tiene lo que va más rápido lo que va más bien ok bien segundo martes de cada mes las actualizaciones son muy importantes entonces ¿qué? más o menos ¿cuál es el periodo de mi plan de contingencia? ¿podríamos dejarlo de un mes? ¿de dos meses? ¿de tres meses? ¿de seis meses? podría ser importante nosotros mismos empezar a crearlos no nada más basarnos en lo que a lo mejor alguien me dijo oye ¿sabes qué? las buenas prácticas dicen que cada año bueno pero mi empresa cada seis o cada tres meses está teniendo actualizaciones importantes está contratando empleados mis bases de datos son actualizadas etcétera etcétera entonces esta parte del plan de contingencia es muy importante y a nivel personal también no es nada grave no es aplicativo para las empresas sino también nosotros como personas podemos tener un plan de contingencia sin ningún problema obviamente también hay que considerar algunos elementos externos como por decir mi plan de contingencia dice que si se me va el internet tengo que tener otro carrier y en verdad tengo otro carrier o otro ISP no, no lo tengo entonces si hago un plan de contingencia también es importante considerar agentes externos que pueden alterar mi plan de contingencia y entonces actualizarlo o de alguna manera considerarlo para que en el día que pase pues no tengamos problemas de este tipo de 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 fallas obviamente involucra los aspectos de confidencialidad integridad y disponibilidad muchas veces pasa que de repente llegamos a un caso fortuito y te dice ok sácate el plan de contingencia te lo di a ti ¿no? no, a mí no se lo diste al de informática y vas con el de informática oye tu informática mi plan de contingencia dice que lo tienes tú no, ¿qué crees? que se lo di al de contabilidad porque como es información confidencial la tienen que guardar en la bodega ¿no? entonces vas con el de confidencialidad oye ¿sabes qué? mi plan de contingencia ¿qué crees? que no vino el que trae la llave de la caja fuerza de donde lo tenemos entonces esos son agentes externos que también hay que considerar entonces por decir muchas veces de la gente que hizo sus respaldos lo hizo en un disco duro externo quiero pensar ¿y funciona? ¿le han hecho un scan disc? ¿un defrag? entonces ¿es seguro o no es seguro? ok traigo mi disco duro externo pero ¿qué crees? no traigo el cable y entonces ¿para qué me sirve mi plan de contingencia? entonces todos estos aspectos que son externos a lo que podría manejar es importante lo tenemos que tener considerado obviamente la integridad y la disponibilidad quiero que les decía ok tengo mi respaldo pero en verdad es lo que yo quiero respaldar o nada más respaldé el System State o nada más respaldé unos snaps en maquinas virtuales o bueno yo que sé dependiendo del plan de contingencia entonces es muy importante y la disponibilidad pues obviamente del 100% las principales amenazas que bueno se han considerado son básicamente cuatro los delitos contra la confidencialidad la integridad y la disponibilidad de los datos la parte de los de fraude informático los delitos relacionados con la infracción de la propiedad intelectual que esto prácticamente es la parte de software pirata como tal estamos también cayendo en amenazas y los delitos por su contenido donde a lo mejor no necesariamente están comprometiendo mi empresa pero si le están haciendo una mala fama es decir por decir a un banco el hecho de que se publique dentro de una página de internet una información falsa de un banco que quiere decir que a mi empresa me la están perjudicando como tal entonces también es muy importante tener diferentes estrategias donde si salen digo a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado cuando llegan a sacar un correo falso de Bancomer o de Santander luego luego en sus cuentas empiezan a publicar está saliendo un correo falso no le hagan caso Banamex nunca te pide actualización de tus datos o este nunca te pedimos tu número de NIP o todas estas cosas de las estrategias también es muy importante donde no necesariamente la información como tal está comprometida pero si la imagen de la empresa entonces también es muy importante proteger esta parte quien nos puede atacar y este es un dato muy grave hace poco acaba de haber un ataque donde la gente no sé si lo vieron del sitio de desarrolladores de Apple alguien escuchó acerca de él bueno el sitio de desarrolladores de Apple fue comprometido porque un novato dijo pues a ver si le corro este código que hace tiró el sitio y entonces él dijo pues nada más estaba jugando este dato es muy importante 80% de los novatos son la gente que más ataca el día de ayer estaba viendo unas playeras de unos muchachos que decía quiero ser hacker ¿alguien sabe que es un hacker? bueno ¿saben el significado de la palabra hacker? simplemente es alterar información entonces el hecho de que 80% de los novatos quieran alterar esa información es un dato muy grave y los grandes ataques han sido así por casualidad no planeados los planeados es un porcentaje muy pequeño ¿por qué? porque es gente especializada donde ya los conceptos ya puertos sistemas bueno etcétera etcétera ya lo sabe pero la gente de los novatos no la gente de los novatos te dice te doy 10 herramientas para que hagas un escaneo de puertos ¿y qué hace? usa las 10 ¿no? y a ver cuál pega un experto no un experto te va a decir de las 10 esta es la que funciona ¿por qué? porque tienes un sistema porque tienes esta aplicación y entonces el número de expertos obviamente es 3 5 12% pues ya es muy bajo relativamente ¿por qué? porque esa gente ya está especializada en algo los novatos no los novatos ahora sí que si tú les das un costal de piedras cada una empiezan a ver cuál sirve y cuál no sirve sin embargo la gente que está especializada le das un saco de piedras y te dice ¿sabes qué? las churris no me sirven para tapar un hoyo yo quiero esta grande ya son más específicos por eso es que el porcentaje obviamente es muy importante y es lo que tenemos que considerar no el hecho de que llegue por decir para las empresas en este caso un empleado nuevo quiere decir que no sepa de lo que podamos tener o de los ataques que puedan hacer entonces es un concepto también muy importante ok aquí en la parte donde quienes afectan a los delitos informáticos pues prácticamente estamos hablando de todo el ecosistema que manejamos dentro de las empresas como bien lo dice la parte de la seguridad en contraseñas es muy importante ¿cuánta gente aquí tiene una contraseña fuerte? no media una contraseña fuerte 1, 2, 3, 4, 5, 10 somos como 200 entonces los demás que tienen esto ¿no? nombres de sus mascotas nombres de sus perros contraseñas sencillas que a lo mejor un generador de claves lo puede hacer rápido y este tema es prácticamente de otra charla completa donde también hay muchas cosas muy importantes de configuraciones de administración donde prácticamente todo esto viene considerado dentro de esa charla donde en verdad la responsabilidad de nosotros ¿cuál es? que podamos tener una contraseña segura alguien sabe digo a lo mejor ya les pregunté a todos si tienen contraseñas seguras ¿saben cómo formar contraseñas seguras? o más o menos ¿cuál es el concepto de las contraseñas seguras? hay dos los demás ¿no? tres, cuatro, cinco ok normalmente una contraseña segura tiene que tener mayúsculas minúsculas al menos un número y al menos un carácter raro y tiene que ser mayor a ocho dígitos y que se lo aprendan básicamente porque luego pasa con que y era mayúscula era minúscula y y era el número y la clásica ¿no? era un cero o era una O y así como que entonces muy importante también esta parte hay que hacerlo y obviamente las amenazas ¿de dónde pueden venir? pues desde cualquier lugar no necesariamente tiene que ser gente o algún proceso externo puede venir desde los propios empleados y bueno como sabemos hay muchas empresas que ya contratan a hackers para poder hacer el daño a las demás personas pero esto ya es otro nivel que bueno tratemos de no de no tocarlo básicamente ¿cómo afectan a las empresas? pérdida de beneficios perjudicación de la reputación el compromiso de la seguridad de los datos la interrupción de los procesos empresariales consecuencias legales obviamente la parte del deterioro de la confianza del cliente y el deterioro de la confianza del inversor esto es prácticamente cómo mi empresa puede llegar a sufrir en el caso de que la seguridad de la información esté comprometida imagínense un banco que saquen sus números de cliente ¿cuál de todos estos les podría aplicar? prácticamente todos pero a lo mejor yo soy una empresa pequeña me va a decir no a mí no me aplica a esos ayer estábamos viendo la parte de la suplantación de la identidad ¿a quién le aplica? prácticamente a todos entonces todos podríamos tener consecuencias legales obviamente la parte del cliente si ya se publicó que el banco fue comprometido ¿quién va a invertir mis dólares que tengo ahí? jamás los voy a invertir ahí entonces la parte también de las consecuencias legales la confianza del cliente y la confianza de los inversionistas también se puede ver afectada el hecho de que yo tenga un grupo de cuatro personas y vamos a formar una empresa de desarrollo de software pero el que desarrolla como tal no tiene un esquema no se basa en estándares sino simplemente lo hace como él aprendió ¿qué va a pasar? que mis sitios web van a estar comprometidos y por lo tanto mis inversionistas me van a decir oye güey de tus diez sitios ¿qué haces? ocho están dados de baja ¿por qué? porque la configuración del servidor porque el procesamiento porque el desarrollo porque las plantillas etcétera etcétera entonces ¿qué va a pasar? que mis inversionistas pues van a decir oye no me estás dando beneficios me estás dando problemas porque afectas mi mi este mi imagen como tal entonces ¿qué va a pasar? que la parte del desarrollo de la inversión pues obviamente los beneficios y todo lo demás que podamos llegar a tener pues lo vamos perdiendo entonces es muy importante considerarlo las vulnerabilidades más comunes obviamente es el hackeo de password creo que esta es la que más puede llegar a estar comprometida y está basada en el uso de password de foul o en blanco y los password predecibles ¿cuántos de aquí de la gente que maneja Windows tiene deshabilitada la cuenta de invitado? ok ¿cuántos trabajamos con cuenta de administrador? ¿y por qué? o sea deshabilitan la de invitado pero tienen habilitado el administrador ¿cuál es más grave? el administrador ¿no? ¿por qué no creo una cuenta alterna? ¿por qué no al administrador lo renombro como invitado y la cuenta de administrador la doy de baja? cuando alguien quiera comprometer mi sistema ¿qué va a pasar? que se van por el administrador ¿pero qué es el administrador? el invitado ¿y entonces con qué recursos va a entrar? con el invitado ¿por qué no lo hacemos? ¿cuánto nos podemos tardar en hacerlo? ¿un minuto? ¿dos minutos? ¿pero qué pasa? que le damos siguiente, siguiente, siguiente ah, sí, ya lo que quiero es chatear con mis cuates entonces hay que tener un poco de conciencia en esta parte la configuración incorrecta obviamente privilegios excesivos y aplicaciones corriendo sin autorización ¿alguno de ustedes cuando está trabajando ¿se le ha ocurrido ver el administrador de tareas? ¿y cuántas aplicaciones de esas están trabajando? ¿cinco? ¿tres? pero de las que en verdad estoy usando ¿cuántas veces tenemos nuestra máquina abierta sin hacer nada y el foquito del procesador? ¿no? ¿y por qué? porque precisamente hicimos configuraciones de aplicaciones sin ningún permiso al darle siguiente, siguiente nunca vimos que decía te voy a instalar un torrent una barra de navegación un buscador y tú oye pues yo no lo quiero pero sin embargo le di siguiente, siguiente, siguiente y finalizar entonces este concepto también hay que tenerlo en cuenta la parte de la ingeniería social los administradores que resetean password sin verificar la identidad de llamado en esta parte está un poco más orientada a la parte de empresas donde te dice oye sabes que soy fulanito de tal pero mi password se me perdió ¿me lo puedo resetear? sí, caminó y al rato oye este fulanito me mandó pedir su password ¿cómo? si estaba de vacaciones desde hace dos semanas ¿por qué lo cambiaste? porque me habló por teléfono ¿era él? pues era su extensión ¿pero era él? no ah bueno comprometí su password y a lo mejor era el de la administración de la base de datos entonces muy importante verificar esta parte ok tú me lo vas a pedir mándame una solicitud ya muchas empresas tienen solicitud de tickets donde ya no es de palabra sino mándame un ticket yo lo valido y te lo puedo hacer sin ninguna bronca me lo firmas y adelante entonces también muy importante la parte de seguridad débil servicios no usados y puertos inseguros y firewalls y routers usados incorrectamente ahora aquí les voy a hacer una pregunta ¿cuánta gente de la que contrata servicios de internet en su casa le cambia el password a su módem es por eso que a veces entraba en algunas cosas ¿y a su wifi? un buen servidor que yo tenía ¿y los demás? ¿son de los que pagan por cinco? ¿es un plan compartido o algo así? ¿por qué no lo hacemos? ¿cuánto nos tardamos? ¿minuto? ¿dos minutos? pero sin embargo tú ves tu módem y todos los floquitos así como discotec ¿no? y no tengo nada conectado ¿por qué? porque precisamente la parte de los routeadores y los firewalls siempre lo tenemos abierto ¿no? igual afortunadamente la parte de los desarrolladores de sistemas nos han ayudado un poco en la parte de servicios no usados y puertos inseguros en la parte de server por decir Microsoft lo que hizo es que a partir de su versión 2008 todos los servicios están abajo y todos los puertos están cerrados nosotros tenemos que construir nuestro propio servidor en la versión 2000 lamentablemente instalabas tú Windows Server 2000 y todos los servicios y todos los puertos estaban abiertos entonces aquí nos ayudó un poco Microsoft con la parte de bloquear los puertos y los servicios y conforme yo voy abriendo no sé si a algunos de ustedes les tocó administrar todavía server 2000 o ya son de Windows 7 para acá no me cotorrien ¿qué pasó? ok en el Windows 2000 no había Wizards entonces cuando queríamos darle hartas servicios pues nos apareció una lista de 5 cosas ¿por qué? porque todos los servicios estaban corriendo ahora no sé si han tenido oportunidad de usar server 2012 o 2008 o 2003 ¿no? ¿qué tan viejo estoy o qué? ok en esta parte mi Wizard es como de 25 servicios más aparte si selecciono uno selecciono otros 25 servicios que incluyen esos 25 ¿por qué? porque precisamente lo que hace es mitigar el espacio de servicios donde puedo ser atacado entonces si yo le daba que me diera alta el AYES me levantaba el FTP el DTP la encriptación etcétera etcétera y ahora no ahora el nuevo servicio de AYES es conformado como cerca de 30 Wizards precisamente por eso porque me dice ¿en verdad está seguro? entonces muy importante la transferencia de datos sin encriptar aquí a lo mejor para la gente que los mortales como la mayoría pues no ocupamos encriptamiento pero sin embargo para la gente que crea VPN para la gente que hace accesos a bancos todo esto es muy importante la parte de la seguridad y la otra que es el software sin parches de seguridad más adelante bueno uno que es la parte de los antivirus que preguntábamos hace rato o sea ¿cuánta gente tiene un antivirus legal? que no está en lista de espera para Karspensky y una Black List o algo así o que están buscando el nuevo generador del Note 32 o digo eso lo he visto en conferencias en Japón que he dado aquí no pasa eso y la parte de los Service Pack ¿cuánta gente está molesta con los Service Pack? ok y en Linux ¿por qué no se enojan cuando hay actualizaciones? ¿tienen las mismas? ¿o hasta más? ¿y por qué no se enojan? entonces es muy importante cuando le salga la ¿saben cuánta gente fue infectada por el virus del Natas o el Satán? Microsoft 20 días antes ya tenía el parche y lo publicó como un boletín especial ¿pero cuánta gente lo implementó? muy poca y creo que fue de los virus que más estaban reproduciendo pero Microsoft ya tenía la solución sin embargo vimos la ventanita que decía actualizaciones automáticas y ¿qué pasó? después hace rato que estaba preparando la plática estaba viendo que mucha gente se queja acerca de del consumo de ancho de banda de las actualizaciones automáticas ¿alguien sabe cuánto consume el ancho de banda de una actualización de Microsoft? ok vamos a revelar el secreto Microsoft como tal creó una tecnología que se llama Bits que es el Background Intelligence Transfer ¿qué es esto? que cuando empiezas a conectar tu máquina al internet y el Windows como tal detecta que no hay actividad en la red empieza a dividir un paquete de 2 megas en 200k te manda un paquete de 200k y verifica el estado de la red ¿está libre? ok te envío otro paquete te envío otro paquete empiezas tú a consumir tu ancho de banda de cualquier forma el paquete como tal se queda en stand-by y ocupas tu red para lo que necesitas terminas del consumo de la red entonces ¿qué pasa? empieza a pasarte los otros 200k y 200k y así se empiezan a hacer las actualizaciones entonces eso de que el ancho de banda se consume por actualizaciones automáticas es una mentira y eso lo pueden comprobar ustedes ustedes dejen una computadora trabajando un día en una sola actualización todo ida ocupando el internet y déjenla sin ocupar el internet y van a ver la diferencia pero es por eso precisamente por la tecnología que maneja Microsoft en sus actualizaciones de todas sus aplicaciones no nada más de una entonces para la próxima que les aparezca actualizaciones por favor denle siguiente de los el top 5 o de los más de los ataques más comunes es el fraude en sitios de solos y solas donde te dice que si estás sola pues te consigo un amigo te consigo un compañero de cuarto te consigo un campucero algo así ¿no? entonces es muy importante ¿por qué? porque te dicen ok te consigo una cita con alguien pero necesito tu nombre tu domicilio tu tarjeta y etcétera 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 y en verdad hay una empresa detrás de ello ¿a quién le estamos dando nuestros datos? entonces es muy importante el fraude en los sitios las inversiones en Nigeria aquí no les ha llegado correos donde nos dicen oye te has ganado la lotería en Nigeria pero necesito tus datos entonces también hay que tener en cuenta este tipo de ataques la parte de las subastas aquí es muy importante validar los conceptos las páginas para adultos que es otra otra de las cosas que teníamos pensadas este también es muy importante o sea en verdad si quieres saber la parte de el password de alguien pues pregúntenselo es más fácil porque al final nosotros somos los hackeados ahora que nos dicen hace poco salía oye sabes que quiero saber el password de mi amiga del hotmail pero mándame el tuyo tu usuario y tu password y yo te ayudo y así como que a ver ¿para qué quieres el mío si quieres saber el de otra persona? y sin embargo hay gente que lo hizo estos son ejemplos la parte de notificaciones de Facebook me dice que Facebook el soporte de Facebook me ha mandado una notificación ¿cuál creen que sea el dominio correcto para que Facebook me mande un correo? arroba facebook.com ¿no? ¿y qué correo viene aquí? ni siquiera sabemos el correo pero sin embargo hay gente que todavía le da ¿por qué? porque trae logos se parece tal y como una notificación este es otro donde me dice que mi password tengo notificaciones por parte del administrador de Facebook pero ya vieron el correo electrónico y viene a nombre de Facebook y trae el correo igual que como me lo manda Facebook este es la parte de YouTube donde les dije que soy el top 10 de mi video de YouTube pero sin embargo ya vieron aquí en esta parte ¿qué correo viene? billy69 arroba dx.xmaker.de y sin embargo como dice que mi video ha sido el mejor pues le voy a dar click ¿no? para ver por qué pero nunca sabemos ¿y qué es lo que pasa? que me piden mi nombre y mi usuario de password para entrar a YouTube y me comprometen mi información este es otro igual este es lo que les comentaba donde tal vez sea una broma pero es cierto cuando es en Linux las actualizaciones wow es algo gratis y es mejor si es para la parte de Windows otra vez y para la parte de Mac no se quejan porque se las cobran pero si no lo harían igual entonces todo es necesario no las actualizaciones no son de gratis por algo las crean este es otro correo de Facebook donde igual me manda notificación me dice oye necesitas tenerlo a hacer ok ¿por dónde iniciamos? ya nada más dos minutitos y para terminar implementar una política esto es muy importante y muchas veces no es política hablada no es porque tú entras a mi empresa y oye no puedes usar esto no puedes usar esto no puedes usar otro ¿por qué? porque el otro día platicaba con la gente de software donde decía oye si un usuario externo llega a mi máquina y la usa como tal y me instala un software ¿de quién es la culpa? ¿mía o del usuario? ¿quién es el dueño de la empresa? ¿quién es el dueño del equipo? yo ¿no? entonces el responsable voy a ser yo no el usuario quien lo instaló entonces en este caso ¿qué hacemos? podemos hacer una cartita de empleado tu número de nómina tu usuario y me comprometo a hacer un buen uso del correo electrónico de las aplicaciones del internet etcétera etcétera la firmas y la guardas en un expediente cuando hay un problema con ese equipo ok tú eres el responsable y tú como tal es que vas a responder obviamente la política de seguridad conjunto de directrices que permiten resguardar los activos ¿qué debe de tener? definir la postura del director rayar la cancha con respecto al uso de los recursos de información o sea ok puedes checar tu Facebook a lo mejor a la hora de la comida pero no todo el día entonces ir delimitando esta parte ser un documento de apoyo para la gestión de la seguridad y tener larga vigencia y manteniéndose sin grandes cambios este también es muy importante porque si yo tengo una política que de repente me dicen oye pero ¿cuál política? la versión 1 la 1.1 la 2 la 3 la 4 la 5 ¿cuál me vas a aplicar? entonces si puedo tener una vigencia estándar que dure 5 años sin cambios no va a haber opción de que ok ¿en qué fecha fue? si la versión fue de julio y en agosto salió una versión nueva ¿cuándo fue el ataque? ¿julio o en agosto? a ver saca la versión entonces esto causa conflictos entonces hay que tratar de hacer una concisa aunque sea larga pero que dure bastante tiempo ser general o sea no hablar específicamente que si tú alteras el office vas a causar problemas no el uso mal del equipo te puede causar problemas obviamente abarcar toda la organización ser clara y evitar confusiones no usar tecnología informática porque eso es muy común o sea que de repente te dicen no modificar la IP y te dice el usuario pues si que es la IP yo le modifiqué la configuración de la red y no es lo mismo que la IP no es diferente obviamente no entonces tratar de ser muy claros en esta parte no generar nuevos problemas permitir la clasificación y debe identificar claramente las funciones específicas de los empleados esta parte nos ha pegado mucho en la parte de telefonía en la parte de telefonía nos ha pegado mucho para ahora la parte de telefonía IP porque de repente le dices oye tienes un teléfono y parece que parece call center ¿no? ¿por qué? porque pues a mí me dijeron que tengo un teléfono pero nunca me dijeron estás limitado a llamadas de larga distancia o locales y sin embargo a la hora de que a la empresa le llega su estatus de su estado de cuenta del teléfono es de 5 mil pesos y te dice oye 5 mil pesos tengo 3 empleados pues ¿qué hacen? y ves las llamadas y están las llamadas a la amiga a la prima a la tía a la mamá ¿ya te despertaste? ah qué bueno gracias hola ¿qué haces? ah bueno sale a rato te hablo hola y en una hora tienes 25 llamadas de la misma persona entonces toda esta parte hay que tenerla obviamente ¿qué se desea lograr? el alcance las definiciones las responsabilidades muy importante o sea te dicen no debes de hacer esto ok lo hago y ¿qué me va a pasar? entonces ponen las dos partes si alteras esto la consecuencia es esta otra siempre tener la acción y la consecuencia ¿por qué? porque va a haber gente que dice oye no consumas el internet ok no lo consumo y si me pongo a bajar películas ¿qué? la carta dice que no pero tampoco no dice qué me vas a hacer o sea si le dices si tú te pasas de un consumo de 20 pesos de llamada las siguientes las pagas tú casualmente al siguiente mes te llegan 500 pesos de teléfono ¿por qué? porque ya las políticas las cambiaste entonces muy importante ver las responsabilidades la revisión también muy importante también el hecho de tener actualizado siempre así como nuestro plan de contingencia hay que tenerlo actualizado la parte de las políticas también las referencias y las sanciones e incentivos a lo mejor si tenemos ahorro en telefonía lo que yo me ahorro en telefonía al final de año se lo doy como un bono de trabajo o algún extra ¿por qué? porque me ayudan a que durante el año yo puedo generar ahorros entonces también es muy importante también tener incentivos y sanciones la clave es encontrar el justo equilibrio de acuerdo al giro de cada negocio que permita mantener controlado el riesgo o sea no ser ni tan estrictos pero tampoco tan holgados porque a lo mejor yo le voy a prohibir al de compras hacer llamadas a celular y me va a decir oye ¿qué crees? llega el director y me dice oye ¿y dónde está mi frigobar? o pues es que el de compras no lo ha hecho y vas con el de compras y dices oye compras ¿por qué no lo has comprado? es que tú me limitaste las llamadas a celular y de mi celular no voy a gastar y así como que si es para la empresa no pero las políticas dicen esto entonces también es muy importante encontrar el justo medio para poderlo hacer las conclusiones la información es uno de los activos más valiosos de la organización las políticas nos permiten disminuir los riesgos y no solamente es para la parte de aspectos tecnológicos como ya nos comentábamos puede haber un sin fin el involucramiento de todos la seguridad es una inversión y no un gasto lamentablemente el área de informática como tal es la que más gasta en las empresas y la que menos tangible es el hecho de un esquema de licenciamiento de Microsoft que te cuesta 20 mil pesos oye pues son 20 mil pesos que casi casi estoy tirando a la basura porque ni siquiera ahora ya ni siquiera son papeles ahora ya los puedes checar todos en internet entonces te vas a decir oye pues por tener una página en internet me cobraste 20 mil pesos pues cómoda entonces también es muy importante no es un gasto es una inversión no existe nada 100% seguro esto si es muy importante si se creó algo es porque se sabe cómo se creó por lo tanto lo podemos destruir entonces hay que tener muy importante esto y obviamente la evaluación permanente esto también es es un concepto muy importante y quién es el responsable la empresa los usuarios quién creo que todos somos parte importante de poder hacer nuestro ecosistema más seguro sale entonces dudas preguntas todo muy claro o la repetimos otra vez ok bueno pues les agradezco mucho a todos cualquier duda ya les dije bueno ya después de todo lo que dije creo que a mis amigos de seguridad no les va a gustar ya no les voy a dar ni mi correo ni mi twitter no claro que sí para todos los que gusten con mucho gusto si tienen alguna duda o alguna pregunta en el facebook o en el twitter me pueden encontrar o mi correo personal normalmente no lo leo así es que no se preocupen este no sí claro con mucho gusto igual como les he dicho a muchas personas si igual yo no lo sé seguramente conozco a alguien que los pueda apoyar y los pueda orientar en la parte de seguridad en la parte de implementación en la parte de software legal en la parte de licenciamiento bueno todos los conceptos que necesiten si no lo sé seguramente conozco a alguien que los pueda ayudar ¿sale? sí bueno sería la única pregunta porque tenemos otro ponente y esperando ¿ok? sí si tiene más preguntas si quiere lo vemos de este lado ahorita él se va a hacer de este lado con gusto lo pueden abordar yo estuve en una empresa donde este nos permitían tener algún tipo o tenías que por medio de correo te podías comunicar con los demás empleados los diferentes departamentos ok no los permitían el facebook pero algunos si les permitían el messenger por antigüedad pero ahí había una descompensación porque pues a mí si me decían no tú puro correo porque luego vas a estar distraído en el messenger y a los otros que ya tenían más tiempo si tenían su messenger para comunicarse con los demás departamentos este ahí usted que recomienda permitir en la empresa para poder dejar que se comuniquen entre ellos mira puedes hacer varias cosas una es que hasta cierto punto nosotros como como usuarios de equipo tenemos también ciertos derechos al uso de las de las tecnologías es muy importante que tomemos en cuenta la empresa y la otra es hablar con el administrador decirle oye cuál es la diferencia el hecho de que tenga más tiempo o más antigüedad no significa que tenga más derechos o menos porque no es o a menos que tengas que trabajar en escalafón gracias si el si el trabajo como tal te dice oye sabes qué para ganarte derecho al messenger necesitas un año para el correo electrónico dos años para esto tres años pues creo que no está mal inclusive hace poco platicábamos acerca de que el acceso a las tecnologías ya es un derecho ya no es si quieres o no quieres pero importa mucho de las empresas que era lo que les comentaba ni ser tan estrictos pero tampoco no ser tan holgados entonces ahí tendrías que o hablar con el director decirle oye vamos a crear un esquema porque a lo mejor ni lo tenemos que era lo que preguntaba ¿cuántos tienen un esquema? eran como tres de ochenta entonces es importante hablar con el responsable y decirle sabes qué pues vamos a ser equitativos para que no exista este tipo de problemas ¿sale? bueno gracias Emelina Mario a nombre de Campus Party te damos las gracias por haber atendido el llamado yo sé que no estaba agendada la ponencia pero la verdad es que fue muy buena cualquier pregunta que tengan por favor puedan abordarlo ya ahorita seguimos con una conferencia del maestro Armando Aguayo nada más en lo que se prepara y esto para yo ahorita se los presento ¿ok? cosa de dos minutos